¡Muy buenas a todos! ¡Sigues y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal Y aquí estamos en otro vídeo Mapa de Sovereign Mapa de... De las Kems Como no La verdad es que este juego Se basa en 4 mapas Eso es mucha verdad Y es que otros Call of Duty A lo mejor tenía 2 mapas malos Este Call of Duty Tiene 4 mapas buenos Que pueden ser los de Sovereign Warhawk, Strike Zone Y... Yo que sé Alguno más que sea jugable Tipo Octane Que a mí me gusta bastante Y es que es una pena Que este Call of Duty Se haya convertido en tanta mierda Pero no es que sea mierda El Call of Duty Yo creo que más que mierda Es que lo han hecho para la Next Gen Y cosa que no tendrían que haber hecho Yo creo que tendrían que haber hecho Pues como en el Call of Duty Blackoss 2 Joder Que no hay gente que se vaya a comprar La Next Gen Yo creo que estos de Trayers O los de Infinity War Más bien dicho Se piensan que somos multiminarios Y que nos podemos comprar las consolas Porque coño Nos sobra el dinero Lo tiramos por las orejas Joder Pero bueno Como digo Yo creo que eso es por el Call of Duty Pero no es lo que vengo a comentaros hoy Que al final se me va el tiempo Y no creo que se me vaya el tiempo Lo que vengo a comentar hoy Es que por ejemplo Habréis visto varios de mis gameplays Que no tengo camuflaje Simplemente bueno Eso no lo tengo porque no me acuerdo Porque la verdad es que Hay un camuflaje del arma Pues a mi me da igual Hay gente que le importa Y que le hace ilusión Y eso es normal Yo en los Blackoss 2 Tenía bastantes armas a oro Y porque me vicié a decir Me las voy a sacar Y siempre que me sacaba una Ya la dejaba Y empezaba a utilizar otro Y eso es normal Lo que quiero que entendáis Muchos de vosotros Y lo que me gustaría reflexionar En mi canal Es que por tener algo Que los demás no tengan No te tienes que creer mejor Eso es una cosa que Pasa también en la sociedad Pasa también en todo Y es que Digamos que yo tengo un arma oro Y mi amigo no lo tiene Eso me hace a mi Ser mejor que mi amigo Eso me hace a mi Pues ser mejor que el O creerme mejor que el Eso no tiene porque no Eso Todas las personas Pienso que somos iguales Tanto Vamos a entrar en temas Tanto por gente que vive en África Tanto con gente que vive en Asia Aunque tengan peores necesidades Aunque tengan cualquier tontería Yo creo que todos somos personas Todos hemos nacido Y todos pues nos merecemos El mismo derecho Y no por tener algo Menos que el otro No por ser peores Al otro le tenemos que vacilar O nos tenemos que reír de él O creernos mejores que ellos Porque Tanto estamos nosotros En su situación Nosotros estuviéramos en su situación Tampoco nos gustaría que pasara eso Y es algo que me gustaría que reflexionaras Por si alguna vez lo habéis hecho Y eso es básicamente De creeros mejores Que vuestros amigos O que la gente Por tener algo Que ellos no tienen O por hacer algo Que ellos no saben hacerlo Yo creo que Vacilarlo está bien a veces Pero hasta un cierto punto Hasta un cierto punto Decir Que ya hay que parar Porque si no Es pasarse de la raya Y eso pues me gustaría Que lo entendierais Que todas las personas Somos iguales Seamos como seamos Seamos guapos Feos Yo creo que hay un mínimo Que tiene que haber De respeto Entre todos nosotros Porque Somos todos humanos Y eso no nos hace Diferentes Ser europeos A ser asiáticos O ser africanos Porque cualquiera Podría haber nacido En África O podría haber nacido En Asia O podría haber nacido O ni nacer Eso pues Es algo que quiero Que reflexionéis todos Por si alguna vez Lo habéis hecho Y simplemente Es un tema Que tampoco da para mucho Pero si que es verdad Que lo piensas Te pones a pensarlo Y creo que Tiene bastante de verdad Esto en si Asi que bueno Yo creo que Hasta aquí puede llegar El comentario De lo que quiero Reflexionaros O hacer reflexionar hoy Y es que basicamente No te tienes que pensar O creer que eres mejor Que otro Por tener algo Que te hace especial O por ser algo Que eres mas bueno Por tener una chaqueta De 10 euros Y que tu amigo Tenga una de 20 No por ello tienes que decir Ah es que eres un pobre Chaval que pringao No por ello tienes que vacilarle O reirte de él Por ser inferior a ti Porque tu también Si te pones en su piel Eh jode bastante Y toca mucho los cojones Que no es que me haya pasado Pero si que Es algo duro Y digno de reflexionar Para que todos pues Seamos un poquito mas humanos Y este mundo Pues se puede decir Que vaya mejor Porque tarde o temprano Todos somos humanos La historia se repite Y por mucho que lo Que digamos Esta humanidad es mejor Todo el mundo es mejor Eso es una puta mierda Todo sigue igual Que por ejemplo Hace 100 años O la edad medieval Es verdad que se mataban Pero os digo ahora Que si España estuviera en guerra O Latinoamérica O cualquier país Estuviera en guerra con otro Se matarían igual Se pagarían las mismas hostias Se sería igual De mala gente Todo sería igual No es que hayamos avanzado Es que ahora hay un momento de paz Hay paz Pero que en cualquier día Podría haber una guerra Y que pasaría con eso Pues que simplemente Volveríamos a ser La misma mierda Que podríamos haber sido Hace 200 o 300 años Que no es que fuéramos mierda Pero me refiero a eso A que éramos muy crueles Hace 300 años Y me diréis Pero Ampeter Es que tan solo soy una persona Que puedo hacer Para mejorar esto Simplemente pues Reflexionar Y poco a poco Pues convertirnos todos En mejores personas Que aunque no me hayáis visto muchos O aunque me veáis 400 personitas Y no me vea una humanidad entera Pues quiero que Que entre todos nosotros Pues podamos ser Cada día mejores personas Y aprender un poco De cada cosa Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Pues esta vez mi reflexión Lo que quiero que aprendáis O lo que quiero que entendáis Es que Nadie es mejor Por ser superior al otro Sino que todos somos iguales Todos podríamos Si nos ponemos de la piel del otro Pues eso Pues podría pasarnos También a nosotros Reflexionar eso chavales Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que la Ken Pues no me da tiempo a tirarla Se me piró la olla Y empecé a matar Y no pasó Pues se me olvidó tirarla Pero nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que reflexionéis Sobre esto que os he dicho Un saludo a todos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego